Si, así, con todo el fervor hacia el santo patrón de su pueblo, se dirigió el virtual presidente electo de Sosocolco Hidalgo Veracruz, Cándido Juárez Grande, quien acompañado de su esposa, acudió a solicitar el apoyo divino. Ese trabajo, ese respaldo que les vamos a dar a toda la sociedad, a toda la gente, a todas las familias que creen en un servidor y que creen sobre todo en que Sosocolco sí puede seguir progresando, que Sosocolco sí puede tener esa tranquilidad que hasta el momento siempre nos las han dejado nuestros antepasados y sobre todo que esperen mucho trabajo de mi parte. Pues únicamente, pues, pedirles, decirles que estamos muy contentos porque sabemos de que vamos a obtener el triunfo del día de hoy y que sabemos también que Sosocolco va a seguir progresando y va a tener esa tranquilidad que siempre ha querido. Y bueno, las votaciones de la ciudadanía y sin duda la fe de Cándido hacia San Miguel Arcángel le favorecieron. Solo resta esperar que no haga honor a su nombre, pero sí a sus apellidos, uno histórico y el segundo para seguir engrandeciendo al pueblo de Sosocolco. Desde el imperio del Totonacapan, para El Mundo de Pozárrica TV, informó Ernesto Márquez.